Música 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 Mi nena Que con solo mirarte Me vas a parar Para ser mis sueños Quiero que sepa Que mi anhelo mayor Es poder ser un día Tu dueño Sabes mi nena, que me estás rojando, nunca vas a esperar, que no salgas, ver tu sonrisa, contestarle a la mía y al fin encontrar tu vida. Oye nena, yo quiero que tú entiendas, que tu alegría me transforma mis penas, a tu lado todo será distinto, pero que estés conmigo a través de mis años. Oye nena, yo quiero que sepas pena, que tu eres esa alegría que en la nariz me transforma. Oye nena, yo quiero que sepas pena, que te encontré en esa novela de amor, pues te haces falta una escena. Oye nena, yo quiero que sepas pena, que sin ti me retiran yo sé, que en tu lado yo moriré. Baby, yo moriré. Oye nena, yo quiero que sepas pena, que en tu lado yo te encontré en mi corazón. Oye nena, yo quiero que sepas pena, que en tu lado yo te encontré en mi corazón. Oye nena, yo quiero que sepas pena, que sentirte mía a cada instante, que es lo que quiero mi nena. Gracias, muchas gracias.